Gua, 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 gua Esto que tú ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez Por no usar el cerebro me olvidé de las pastillas Los condones me valían todo por la calentura Te quería coger No quiero un bebé y menos mantenerlo Simplemente me ajusté porque quería hacerlo Ahora pienso en el aborto y qué tal si me equivoco Sé que nunca en la vida me perdonaré Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, sí lo disfruté Ahora ni me acuerdo, fue un momento de placer Que ahora aborrezco y mi novio se hace menso Yo le llamo y no lo encuentro Pues resulta que ahora no me quiere responder Decirle a mi papá que siempre está violento Traer un niño más, solo aumentar el censo Él es solo una criatura que jamás tendrá la culpa De que sea un problema para su mamá Chica, chiquica embarazada, chica Chiquica, chiquica embarazada, chica Chiquica, chiquica embarazada, chica Chiquica, chiquica embarazada, chica Nunca imaginé sentirme tan confusa Tengo ansias al comer, parece que ando cruda Voy perdiendo la figura cuando crece mi cintura Y también crece el temor, con ella me sientes Chica, chica embarazada, chica 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 ¡Chica!